Cinco personas arrestadas por la muerte de sobredosis del actor Matthew Perry, que hacía de Chandra en la serie de Friends. Coño, qué pena, mano. Dos latinos arrestaron. Salvador Plasencia y Mark Chavez. Pero estos fueron los dos drug dealers, ¿verdad? Que le daban la droga. By the way, these are doctors. Salvador Plasencia y este otro Mark Chavez, son doctores los dos. O sea, doctor, like doctors, que eran los que aparentemente proveían la ketamina, que es legal en microdosis y es un tratamiento que se lo dan a mucha gente, pero es una droga fuerte. De hecho, la ketamina creo que se utiliza en las cirugías cuando le ponen la anestesia a uno y antes de que la anestesia vaya perdiendo efectividad, pues creo que le ponen un poquito de ketamina y eso mantiene la anestesia funcionando. Una vaina así. I'm not a doctor, obviamente. Y tiene sus usos positivos cuando es microdosis con un doctor, tú sabes, serio. Pero qué pasa, que este actor, un hombre que había admitido tener su adicción. Claro. Y entonces esta gente le inyectaban ketamina, pero lo que lo más doloroso es Salvador Plasencia específicamente, que hay una comunicación, creo que a través de texto, que la asistente de Matthew Perry le dijo, hey, me puede conseguir tal vaina. No creo, no me acuerdo cómo era que le llamaban, era como una clave. Y este Salvador Plasencia este le contesta, vamos a ver cuánto ese idiota está dispuesto a pagar. Ah, sí, sí. Coño, qué pena, mano, como se aprovechan de la adicción del tipo. Sí, creo que compró, la última compra, ¿no? Fueron 29 vials de ketamina que compró. No, es terrible. No, es terrible.